Yo le puse grano de oro a mi caballo alazán Era de mi fierro que hoyo, era hermoso mi animal Mas el odio a Pancho Villa en su santualla en Parral Pancho Villa le dio el grado, le dio el grado de mayor Cuando lo salvó el Celaya de las balas de Obregón Corrió con su carga en lomo hasta llegar a Torreón ¡Ay! ¡Yésele mis bieneros! ¡Qué bárbaros! ¡Pues que no! ¡Claro que sí oiga! El valor de Pancho Villa y las patas del Corset Eran el ciclo norteño que llamaba Lucifer Él era Francisco Villa en su caballo más fiel Una vez se lo robaron los huertistas en Parral Mas el potro enfurecido lo dejó de reparar Hasta quitarse al jinete regresando a su corral Las metrallas enemigas y hasta uno que otro cañón Las lazaba Pancho Villa en plena revolución Llano de oro los jalaba delincheando de valor Cuando mataron había en Hidalgo del Parral En Canutillo el caballo lo esperaba en el corral Murió con la silla puesta esperando al general En Canutillo el caballo lo esperaba en el corral En Canutillo el caballo lo esperaba en el corral Mía de C jedemiría Via, utilicia el caballo lo esperaba en la gloria